Narehuango Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de una piche de papel Se rifa la ilusión, se vende el corazón Y apareces tú vendiendo el último quirón de juventud Descargándome otra vez una cruz Cruel en el cartel te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Sala la noche a la cárcel Su piel de ojera Ya moja el aire a su pincel Y hazle con él La primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Y ahogarse sin poder gritar Y yo te di un hogar fue culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Y se saca la noche a la cárcel Y se saca la noche a la cárcel Pero qué Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Y te perdí Gracias.